¡Qué barbaridad! ¡Dios mío! ¡Todo es Leisi! ¡Todo es Leisi! ¡Leisi! ¡Leisi! En estas fitas patias se han hablado más del tarrazo de Leisi que el mensaje presidencial, ¡Dios mío! Con decirle que en el desfile militar, cuando pasaron los dulces de Junín a caballo, los mañosos le gritaban de la tribuna ¡Leisi! ¡Quítate el uniforme y quiero verte el posto! ¡Qué es esto, por favor! Y en el tedeo, cuando el cardenal dijo, dénse la paz, todos los fieles de la catedral la buscaban a Leisi Calata para abrazarla ¡Ja, ja! En cambio yo, yo le pienso caer con todo el peso de la ley ¡Austero! ¡Lucy Perico! ¡Austero! ¿Pero qué haces aquí? ¡Austero! He venido a prevenirte ¡Ah! ¿A prevenirme? ¡No! Mi mujer se enteró de todas mis trampas, me voy del país, choco No, 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 Austero, Austero, tranquilo No, 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 lo que pasa es que me he enterado por unos amigos periodistas Sí Que está en camino Leisi Suárez Diz que para pedirte disculpas ¡Viene Leisi! Así es ¡Ay, entonces que me pongan un condón! ¡Ahí! ¡¿Cómo?! ¡No, no, no! Que me pongan un cordón policial Para que en acá Leisi no pueda llegar al Ministerio de Defensa ¡Ja, ja! Austero, ten cuidado Recuerda que soy el representante de una familia feliz Sí, claro No te confíes Porque esa muchacha es un lobo vestido de oveja Es el demonio en persona Claro, sí Es la tentación viva Es el pecado Mismo pero en Photoshop Oye, hoy aprendí del sexo ¿A quién cree que le estás dando consejos? Oye, a mí Yo que inventé el 69 La de la patadita a la luna El sol del tigre Agáchate que vienen los indios Agárrame el jabón que se me zafona Por favor Y la última El huevo frito con tocino y su tostadita encima ¿El huevo? Un momentito Las anteriores las he escuchado vagamente Pero esa del huevito frito Con tocino y su tostadita encima ¿Cuál es esa? Es el mañanero, pues, hueveta Mañanero Cuando estás a mí un p*** Mañana Bueno No hay nada que hacer, Austero Que eres el máster del sexo Sí, sí, sí El gurú de los catres El saibaba del punto G El dipa chopra del amor libre Mira, ve Badani a tu lado Es un eunuco impotente Claro Sí Ya, 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 Lucho Ya, Luchito Hombre, no sigas Porque si no Ahorita Pongo mi circo Ah, no sabía Que también eras empresario circense No, pues, huevetas Me armo acá Me armo la carta Me veo con Paraguay Que estoy con Parodi Eh, bueno La verdad no entiendo mucho Pero viniendo de ti Debe ser alguna mañocería Ay, por Dios Lucho Ministro, señor ministro Ah, señor ministro Disculpe, señor ministro Dígame Señor ministro, ¿sabe qué cosa? Abajo los periodistas Y una multitud Están haciendo un alboroto Pero tremendo Sí Increíble Ni bien vieron a la señorita Lacey Han roto el cordón policial Lo peor de todo Y lo último La fotona está que sube Señor ministro No, no, no La ministro Ahorita sube, sube Dígale que el ministro No la va a recibir Que se dé media vuelta Y que se vaya Muy bien comprendido Señor Iperico Bien Momento Oye, aquí el ministro De defensa Soy yo Usted es el ministro Ah, sí, sí Disculpe, señor ministro Perdón, disculpe Escucha, oye, Ranger Cuidachongo Vaya 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 Y dígale a la señorita Lacey Que se dé media vuelta Muy bien Para que se vaya, señor ministro No, para que entre De poca en oficial Por favor Controla tus hormonas Transaustro Disculpa, disculpa Bueno, señor ministro No se preocupe Yo soluciono esto Yo le digo que se vaya No hay problema Sí, por favor Yo mismo soy No se preocupe Eso quiere que Que macheta Que macheta Señor ministro Lacey Lacey Solamente he venido Ay, Dios mío Solamente he venido De ponerme de rodillas Lucho Apaga la luz Y cierro la puerta por fuera No, no, no Este ¿Cómo que? Un momentito Solamente De rodillas De rodillas He venido a ponerme de rodillas A pedirle disculpas Ay, Dios mío Qué aburrida es esta chico Por favor, Áustro Controla, controla ¿Cómo? Controla Con esa misma la voy a calzar Por favor, por favor Bueno Estoy lista para que me la ponga ¡Ay, Messi! Vamos al cuarto Ven, te la pongo Te la pongo Por favor Para que me ponga la multa Por la falta cometida Ay, Dios mío Me está diciendo Que se la ponga, pelucho Este, bueno, sí Pero Esta mocoso es muy zanahoria, Lucho No es eso Sino que tú tienes La mente cochina Por favor, pelucho Bueno, señor ministro Sí, mi hija ¿Me va a meter? ¿O no me va a meter? ¡Ay, Lucho! ¡Claro que te voy a meter, mamacita! Te espero en el yacuzzi Peladito Con el champiñón al aire Áustro, áustro, áustro Por favor ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahora? Por favor, anclares, señorita Un momentito Cuando yo dije que Si me iba a meter Sí Me refería A si me va a meter a la cárcel Claro Ay, Dios mío Lleva a validar No se podía Mira, ¿sabes qué, áustro? Ya me mató Ya me cansé La verdad, estoy muy incómodo Tus comentarios Me dan vergüenza Demuestran Demuestran además Que no eres parte De una familia feliz Ay, por favor Y un escarapelón al centro No lo dudes No lo dudes Esa es mi poderosa razón Muy bien Esa es su poderosa razón Esa es Yo tengo dos poderosas razones ¿Y qué puede ser cual De esos dos poderosas razones? Disculpad Disculpad Es mí ¡Alto, alto, alto, alto!